Oh, dos, sí, bien, damas, caballeros, momento cumbre, momento central de la noche más importante de esta vigésima edición de Motoencuentro de Diamante 2015. Vienen en distintas presentaciones, formas y colores, algunas tienen efectos analgésicos, otras propiedades psicoactivas, ahora, si hablamos de pastillas, no hay como las pastillas del abuelo. Si te apretó el estomago, pusiste las cuatro ruedas al mando y no supiste cómo frenar. La luz de tu luna se apagó, no te supiste bancar este tambor y la dama de negro te quiso apagar. ¿Por qué decidiste tomar ese atajo hacia el infierno donde todo es más gris, donde todo es invierno? Y no pudiste decirle que no a esa línea que separa la vida. Ya no había más flores que crecieran en tus primaveras, ya no tenías el calor de ninguna follera. Una cuota de amor que te brindara el destino y una piedra que pudiera cambiar tu camino. Y por eso decidiste apagar este luz sembrando tu cruz sin rosas. Y te dirás pala, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque donde siempre te he encontrado. La luz de tu luna se apagó, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. La luz de tu luna se apagó, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. La luz de tu luna se apagó, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Y te dirás pala, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. El bosque donde siempre te encontraré. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme. Pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Por mucho que más coste, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Por mucho que más coste, si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada mi amor. Por mucho que más coste, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Por mucho que más coste, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Por mucho que más coste, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque. Música 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 Estás operando mal y todo el mundo lo nota Tu pulso está el tempo lento de 50 gotas Estás operando mal, seguís sumando parásicas Y a tu cliente le facilitas la desgracia Unas cuantas leyes de marfil te siguen por doquier Y ahora soñas con brujerías, gatos negros Estás afinando mal, no aguanta más la garganta Te finge la narinja y no sale bien el sostén Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro No sale un puto laburo, bueno, nadie es perfecto Vas por la vida con vasos de agua e incienso salvador Controla tu vida una bola de cristal Pero igual te hace sentir mejor Son los oportunistas de la desesperanza Mientras más le das, menos que se alcanza Y juegan con un fuego que a ellos no les quema Y de repente tu entusiasmo tiene un precio Adornando suerte con velas Tu naipo va a ganar Porque esa carta ya está marcada Y en la entrada cuando te venga a dar Porque son oportunistas de la desesperanza Mientras más le das, menos les alcanza Y juegan con un fuego que a ellos no les quema Y de repente tu entusiasmo tiene un precio Juegan con un fuego que a ellos no les quema ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!